Desde la crisis de octubre cualquier movimiento raro que hagan los rusos en el Caribe despierta suspicacia y hasta cierto temor no confesado en nuestros cándidos vecinos norteños. Por eso no extraña que la llegada a la bahía de La Habana de un submarino nuclear acompañando una flota de guerras rusas haya provocado ciertas reacciones digamos que exageradas no sólo desde el gobierno estadounidense sino especialmente de sus siervos. De todo lo que provocó esta peculiar visita a Cuba y de varias otras cosas que han surgido en la semana estaremos hablando hoy. Suba el volumen para que en su CDR sepan que usted ve con filo un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. La pasada semana no pudimos salir en televisión y eso inquietó a alguno de nuestros televidentes porque algún público tenemos más allá de los odiadores. Lo cierto es que el pasado martes se transmitió por cubavisión el podcast desde la presidencia con un diálogo entre el primer secretario del partido Miguel Díaz-Canel y varios jóvenes estadounidenses de visita en la isla, aunque no vinieron en submarino ni nada de eso. No obstante, pueden ver nuestro programa sobre lo que sucedió en la finca de los monos en nuestro canal de YouTube y también en nuestras otras redes Facebook y Telegram. Y con Desde la Presidencia comenzamos el pase de lista de esta semana. Partido, el republicano aplicó las 243 medidas de recrudecimiento del bloqueo y otro partido, el demócrata, mantuvo las medidas del bloqueo. ¿Cuál es el cuento? Eso es la democracia. La democracia se mide por el número de partidos o la democracia se mide de verdad en cómo puedan en una sociedad las personas hacer uso de sus derechos y sean protegidos con sus derechos. Después del segundo semestre del 2019, cuando el presidente Trump aplicó 240 medidas de recrudecimiento del bloqueo y cuando el Trump solo nueve días antes de abandonar la Casa Blanca en enero del 2020 incluyó que hubo en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, que es totalmente absurda. Y es totalmente contradictorio con esa relación lo que han hecho en estos días, para confundir. Tienen tantas listas y todas parecen iguales. Todas son para condenar a los que no nos sometemos a su designio, que ahora nos sacaron de una lista que es de países que no cooperan con el enfrentamiento al terrorismo. De esa nos sacaron. Bueno, ¿cómo tú te explicas que un país que sí coopera en el enfrentamiento al terrorismo, que está reconociendo hechos que está enfrentando el terrorismo, es un país que supuestamente apoya el terrorismo? Y el otro componente es la intoxicación mediática, para subvertir el pensamiento de los cubanos. Ustedes que llevan unos días en Cuba, hay una Cuba virtual en las redes sociales y hay otra Cuba real que es la que ustedes están viendo. Y tenemos carencias, tenemos problemas, tenemos limitaciones, pero aquí no hay desaparecidos, aquí no hay asesinatos y que hay personas que no aguantan, que hay personas que entonces se alejan, que hay personas que abandonan el país. Esas son parte de nuestra realidad. Las recientes medidas de la administración Biden son eso, un espejismo. Les recomendamos la lectura de este artículo de Rosa Miriam Elizalde, originalmente publicado en la jornada, pero también disponible en Cuba Debate. También los convidamos a que asistan a la realpolitik miamense, ajena por ignorancia, por torpeza o por mezquina honestidad, a cualquier declaración demagoga del gobierno federal. La comisión de Jailía aprobó una resolución contra negocios que tengan vínculos con el régimen cubano. Una medida que afectará proyectos de compañías en la ciudad. La ciudad de Jailía no permitirá ciertos privilegios, agencias y negocios que tengan conexión con el régimen castrista. Sabemos que el gobierno cubano está detrás de todos los negocios en la isla y está detrás de todo este dolor y sufrimiento que estamos viviendo. Vamos a ser muy firmes en contra del gobierno castrista cubano y lo vamos a hacer dentro de los poderes que está permitido bajo la ley estatal. Eso fue lo que hicimos en el día de hoy. Esa parte de Miami sigue siendo expresión genuina del bloqueo como sistema articulado de leyes, medidas políticas y persecuciones policiales contra cualquier vía de oxigenación de la economía cubana, porque no se pueden permitir que Cuba tenga, aunque sea, un breve respiro. Su posicionamiento fanático les impide asumir otra postura que no sea la de la asfixia. Por eso se sacuden nerviosos cuando ven una imagen de Fidel en un cartel, aunque sea para llamarlo dictador, y aplauden con efusividad a cualquier cubanólogo que valide su narrativa. Por eso nosotros nos quedamos con los analistas económicos que, partiendo de la premisa lógica, de que el bloqueo es el principal obstáculo para el bienestar del pueblo cubano, enarbolan un discurso crítico desde el compromiso y apelando a los valores del socialismo. Y de ahí otra recomendación, la de que vean a José Luis Rodríguez y Carlos Tablada en ese otro programa de nuestra familia oficialista, Cuadrando la Caja. Dos economistas que viven en Cuba, que sufren las vicisitudes cotidianas que nos aquejan, pero que continúan apostando por el sueño de Bariano. Y tienen el valor y la inteligencia de defender esos criterios en Televisión Nacional. El fenómeno de la construcción socialista no es un fenómeno solo de crear riqueza material. Es un fenómeno en el cual hay que transformar al hombre, transformar la mentalidad del hombre para que piense de otra manera. El hombre viene del capitalismo con el arraigo de la propiedad privada, los intereses privados, la competencia con sus semejantes. El individualismo. Que tiene siglos. Y ese es el hombre que ingresa a la revolución en 1959. El Che estaba totalmente en contra de eliminar las relaciones monetarias y mercantiles por decreto. Segunda, él decía que lo que una revolución socialista tenía que tratar era de desarrollar las nuevas relaciones económicas, políticas, sociales, culturales y ideológicas. Y que para ello el Estado tenía que proteger a esas nuevas empresas estatales que surgían. Y la mejor forma primero de protegerla era ligarla al pueblo, que tuviera una participación real. El desarrollo de las relaciones socialistas y económicas socialistas irían disminuyendo el peso de las empresas privadas. Tiene que haber una regulación por parte del Estado de esas relaciones para evitar que sus males mayores de su desarrollo, si lo dejamos suelto, se produzcan. Y eso es donde está el kit del problema en este momento. Es decir, cómo, reconociendo que existen condiciones para que haya una relación mercantil privada presente en el país por ese nivel de desarrollo que tenemos, cómo el Estado tiene que regular eso. Y no lo puede regular administrativamente. Como decía Carlos, no se trata de suprimir las relaciones monetarias y mercantiles porque eso es un hecho objetivo. Entonces existen porque hay determinadas condiciones. Usted lo que tiene es que variar las condiciones para evitar que eso se desarrolle. Y eso tiene que partir de una regulación del Estado. Por eso es tan importante retomar estas ideas de Che, porque Che se adelantó a su tiempo en este debate. Pero empezamos hablando de un submarino ruso, ¿no? No se preocupen que de eso vamos a hablar justo después de que Gabriela Fernández hable de cierto personaje no tan célebre, pero sí bastante entretenido. Y que dice que nos tiene a todos en la mira. Hoy a esta sección del programa el nombre le viene especialmente bien porque en la mira tenían a uno de nuestros conductores. Aunque según ahora en paparazzi mantiene una vigilancia exhaustiva sobre todos nosotros, que fue la que le permitió capturar este bochornoso momento. Quedó captado en cámara, en el lente de paparazzi cubano. Sí, porque tengo muchas cámaras a todas estas gentes. Las estoy siguiendo minuto a minuto, preparándose minutos antes, después que salió de su casa, ahí en su barrio, preparándose para ir a chivatear. Bueno, una de las personas más despreciables por el pueblo cubano, por la juventud en Cuba. Una persona que cuando habla de mí en la televisión cubana lo hace con una prepotencia, lo hace con un alarde, cuando en realidad, cuando sale de su estudio, cuando sale de la protección que hay en el ICRT, tiene que bajar la cabeza. El repudio popular llegó a la cuadra de enfrenta haciendo escala en Miami. El próximo mensaje mejora una botella para que de paso lo adelante. Escucha lo que piensan de ti. Escucha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa un trabajo ahí? De confilo, meh. De escalao ese, meh. El otro día me sentí molesto, porque cuando me atacaron en el programa no estabas tú. Pusieron a Jaira Fee, no, tampoco así. Si una Claria va a hablar de mí, que hable la Claria mayor. Sí, la Claria en jefe. Si me ponen a un renacuajo, a un chupito, no, 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 no. Queremos a la Claria más grande ahí, para ver si de momento, no sé, me hace cosquilla, porque ni cosquilla me hace. Le hacía ilusión acompañarnos y aunque no fue bajo sus condiciones, a nosotros nos encanta con placer. Sobre todo a personas que demuestran que se puede vivir después de la lobotomía. Nos vemos en La Mira. Desde La Habana, Patrick Oppmann nos cuenta que tuvo que pasar, al igual que muchos cubanos, para poder abordar la nave. Veamos. Varios centenares de cubanos esperan bajo el sol abrasador que los dejen entrar para recorrer un buque de guerra ruso. Los diplomáticos rusos me dijeron que se le permitiría al público visitar Gorshkov, uno de los buques de guerra más modernos de la Marina del presidente Vladimir Putin, capaz de disparar misiles hipersónicos que alcanzan una velocidad de más de 9.656 kilómetros por hora. Los marineros me muestran los sistemas de defensa antimisiles y un cañón, que según dicen, pueden disparar hasta 23 kilómetros de distancia, casi... La Firaña. Después de los más breves de los recorridos, nos dicen que es hora de desembarcar. Pues sí, como lo decíamos al principio y como todos ustedes ya lo saben, hace poco estuvo de visita en Cuba una flota rusa que incluía un submarino nuclear. Y a pesar de titulares sensacionalistas y el intento por infundir temor en la población, lo cierto es que todo transcurrió tranquilamente, hasta con cierto carácter festivo. Cientos de cubanos pudieron visitar uno de los buques, incluyendo al corresponsal de CNN en Cuba, de cuyo reportaje les mostramos un fragmento antes. Y las imágenes de personas tomándose selfies con el submarino en el fondo o incluso fotos de personas encima del submarino abundan en las redes. Pero más allá del sensacionalismo, ¿qué trascendencia real tiene este hecho? ¿Qué implica para Cuba? ¿Qué hay detrás de toda esta rimbombancia mediática? Que sea el profesor Oscar Villar, doctor en ciencias históricas y politólogo, quien nos aclare en exclusiva para Confilo. Les confieso que no es la primera vez en estos días que me toca hablar de ello. En otros medios, en otros momentos, me he referido a la visita del destacamento. Más que destacamento, esta pequeña flotilla naval rusa que nos recitó en La Habana, que ha suscitado una gran polémica, un tremendo debate, y mucha noticia, mucha desinformación, yo diría que hasta mucha infoxicación. En los medios, los medios al servicio de los más espurios intereses, tanto en Estados Unidos como en el sur de la Florida. Vamos por parte. En primer lugar, no es la primera vez que Cuba es visitada por buques armadas de países amigos y no tan amigos. Esto ocurre con bastante regularidad. Es una práctica internacional. Yo quiero decir algo. También vino un buque de Canadá. Nadie dijo nada. El buque de Simón Bolívar entró por Santiago. Tampoco fue noticia. Y esta práctica siempre ha sido muy respetuosa con la anuencia del gobierno. En esos días entró un submarino nuclear estadounidense a la bahía de Guantánamo sin el permiso de nadie. Entró porque... entró. Y tampoco nadie dijo nada. Los marinos rusos históricamente, soviéticos y rusos, han venido a Cuba, son de amistad, han tenido un comportamiento muy adecuado. Nada de aquello que ocurrió en el parque central cuando unos marinos estadounidenses se subieron sobre la estatua de Martí y orinaron la estatua. Es un derecho de Cuba recibir acá en son de amistad que nosotros entendamos y que venga con esas intenciones. Quienes no fueron invitados fueron los estadounidenses, que enviaron un submarino, como para no quedarse atrás, a la base naval que ilegalmente mantienen en la bahía de Guantánamo. Así lo afirman nuestras autoridades, que fuimos notificados pero que, por supuesto, no nos gusta la presencia naval sin invitación. Sin alinearnos con alguna potencia extranjera, Cuba decide de forma soberana qué submarino es bienvenido o no. Esa es nuestra diplomacia revolucionaria basada en principios. Esa es nuestra política. Sentarnos a hablar con jóvenes solidarios con nuestra causa. Hacer de la batalla contra el bloqueo un combate diario y en todos los frentes. Buscar respuestas a nuestros problemas internos sin copiar modelos extranjeros. No ceder a presiones. Si eso implica para algunos un trago amargo, lo lamentamos muchísimo. Síganos en nuestras redes sociales. Estaremos de regreso el jueves en la directa que hacemos por Facebook desde la sede de Ideas Multimedios, a la hora que mataron a Lola. Y por acá regresamos el martes, justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.